Por aquí vengo con el alma destrozada, con un guayabo que me tiene moribundo No es la primera que me da una apuñalada, estoy a punto que al orinoco me truco Discúlpeme cantinero si nunca ha visto un llanero con un dolor tan profundo Que hay que tomar pa' olvidar, sírvame lo que usted quiera que yo en el licor me hundo Usted se acuerda de aquella linda morena de piel canela la que conocí en el mundo Después de amarla, de quererla y adorarla jugó conmigo dejándome tacituno Que alguien me explique cantinero por favor porque siempre en el amor de sufrimiento me cundo Usted se acuerda de aquella linda morena de piel canela la que conocí en el mundo Después de amarla, de quererla y adorarla jugó conmigo dejándome tacituno Que alguien me explique cantinero por favor porque siempre en el amor de sufrimiento me cundo Música Como es de noche ya usted me está corriendo Sírvame otra para marcharme sin rumbo Más al antiguo sé que queda otra cantina Si está cerrada me voy pa' donde facundo Y es tan mala y traicionera que se pase donde quiera con un tipo vagabundo Te pregunto corazón hasta cuándo voy a andar por la vida dando tumbos Por eso ando que no valgo ni un pesito En la bebida estoy que casi me inundo Cuando creía que me amaba con el alma Me dio la espalda dándome un adiós rotundo Si mi destino seguía haciendo el engaño Le pido a Dios que me lleve de este mundo Música Por eso ando que no valgo ni un pesito Por eso ando que no valgo ni un pesito En la bebida estoy que casi me inundo Cuando creía que me amaba con el alma Me dio la espalda dándome un adiós rotundo Si mi destino seguía haciendo el engaño Le pido a Dios que me lleve de este mundo Me dio la espalda dándome un adiós rotundo